Hacer letras para canciones puede resultar más o menos complicado dependiendo de la experiencia, el talento y la gracia que tengamos, pero hacer buenas letras es todo un arte. Cuidar diversos elementos claves será esencial para escribir buenas letras, elementos como la concepción y el desarrollo de la historia, la construcción de los versos y rimas, la estructura de las frases, estrofas, estribillos, etc., y también el uso con gracia de las llamadas figuras literarias, figuras retóricas o recursos literarios. Los tres conceptos son lo mismo. Pero, ¿qué se entiende por figuras o recursos literarios? Estos son una herramienta muy potente para explotar la creatividad del autor. Soy Pera Hernández y te los muestro después de la intro. Definamos primero qué se entiende por figuras literarias. Bien, pues estos son recursos lingüísticos que podemos utilizar al escribir nuestros textos para embellecerlos, darles un toque especial, un valor añadido a nuestras poesías, prosas o, lo que realmente nos interesa, las letras de nuestras canciones. En definitiva, alteran el flujo natural del lenguaje para captar la atención del espectador, crear sorpresa y conseguir así un efecto estilístico. Por cierto, en un vídeo anterior, por aquí te dejo la tarjetita, hablé acerca de cómo crear letras para canciones. En la introducción ya he citado diversos aspectos. Míralo, te será útil. En este vídeo vamos a ampliar nuestras herramientas para escribir letras con estas maravillosas figuras literarias. Hay más de 200, pero de forma habitual se usan aproximadamente una veintena. Estos recursos literarios se dividen en dos grupos, los de dicción y los de pensamiento. En el primer grupo, el de dicción, se engloban las figuras que trabajan la colocación y distribución de palabras dentro de una frase. En este grupo encontraremos figuras como el retroécano o la literación, entre otros. En el segundo grupo, el de pensamiento, se modifica el significado de las palabras para ofrecernos una, llamémosle, distorsión de la realidad. En este grupo encontraremos, por ejemplo, la hipérbole o la antítesis, entre otras figuras. En este vídeo te voy a mostrar una docena de figuras retóricas para que las conozcas y empieces a ponerlas en práctica al escribir tus letras. En un vídeo posterior ya te mostraré más figuras. Empecemos y vayamos por orden alfabético. Se entiende por aliteración la repetición fonética de sonidos dentro de un verso o frase entre palabras contiguas. Su gracia, precisamente, es el escuchar esos fonemas de forma seguida y repetitiva. Veamos un ejemplo. ¿Cómo comes? ¿Cómo por la boca? En este caso, la repetición del com en las tres palabras crean la aliteración. Lo mismo ocurre con el típico trabalenguas tres tristes tigres comen trigo en un trigal. La constante repetición del sonido formado por la T y la R crean la aliteración. Veamos ahora algunos ejemplos dentro de letras de canciones. En la canción Tanta tinta tonta de estopa encontramos en sus estribillos esta frase. Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. En este caso, la repetición constante del sonido te crea la aliteración. Otro ejemplo, Joaquín Sabina en su canción 19 días y 500 noches introduce una frase que cita yo quería quererla querer y ella no, donde el que crea la aliteración. La anáfora es esa figura retórica creada por la constante e intencionada repetición de palabras al inicio de cada verso o frase. De ese modo, se le recalca más al oyente el sentido que se quiere transmitir. Por ejemplo, si decimos sin ti me siento vacío, sin ti el tiempo no pasa, sin ti estoy perdido, etc. La constante reiteración de las palabras sin ti al inicio de cada verso crean la anáfora. Canciones ejemplo que han usado la anáfora en sus letras, en la canción La bicicleta de Carlos Vives con Shakira aparecen estos versos. Le gusta que le digan que es la niña, la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa, que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. En este caso, le gusta es la anáfora. Un ejemplo más, en la canción de Amar al Universo sobre mí, en los estribillos, encontramos los siguientes versos. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Quiero, al repetirse en cada verso, forma la anáfora. Esta figura literaria, la antítesis, hace referencia al contraste creado entre dos conceptos o figuras completamente opuestas. De ese modo, se enfatiza más el significado que se quiere expresar. Por ejemplo, si digo, voy a cerrar los ojos para verte mejor, estoy creando una antítesis. Canciones donde se ha usado la antítesis dentro de sus letras hay unas cuantas. Por ejemplo, en la canción de Pimpinela, vivir sin ti no puedo, aparecen estas frases. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricia. Yo soy remedio y tú el veneno. Nos está diciendo con estas antítesis que ambas personas son radicalmente opuestas. Otro ejemplo, en la canción de Julieta Venegas, Me voy, aparece esta frase contradictoria, antítesis. Alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal. Endulzar la sal parece algo complicado, ¿verdad? Pero creo que se entiende perfectamente el sentido del mensaje. Asíndeton es el hecho de obviar las conjunciones que unen las palabras de una frase sustituyéndolas por comas. Si, por ejemplo, digo, ando, respiro, miro, veo, estoy creando asíndeton puesto que he evitado el uso de la conjunción y. También podemos encontrar canciones con asíndeton como Molinos de Viento, del grupo Mago de Oz. En sus estribillos cita, bebe, canta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Las comas sustituyen las conjunciones, asíndeton. Otro ejemplo, en la canción Desesperado de Andrés Tepeda encontramos el siguiente fragmento. Y yo aquí hambriento, salado, intenso, obstinado, triste, ahogado, algo desubicado. Se ven claramente los asíndeton, ¿verdad? El hiperbatón. Esta figura nos está indicando que se ha alterado el orden natural de las palabras dentro de una frase para resaltarla y darle énfasis. O también para acomodar una palabra dentro de la frase para que rime con otra. Hago hiperbatón si digo, de rojo carmín son tus labios, cuando el orden natural de la frase sería, tus labios son de rojo carmín. Veamos alguna canción ejemplo donde se ha usado. Adiós le pido, de Juanes. El título de la canción, que forma parte de la letra, ya es de por sí un hiperbatón. El orden natural de la frase sería, le pido a Dios. Otro ejemplo, en la canción Y sin embargo, de Joaquín Sabina encontramos esta frase, y me envenenan los besos que voy dando, cuando la frase natural sería, los besos que voy dando me envenenan. Siguiente recurso literario, la hipérbole. Este hace referencia a una exageración de la realidad. Si, por ejemplo, yo digo, el escucharte me revienta los tímpanos y me explota la cabeza, estoy haciendo una hipérbole. Obviamente es imposible tomar literalmente la frase, pero refleja muy bien el sentido que se quiere transmitir. Canciones donde se ha usado la hipérbole, dígale, de David Bisbal. En ella aparece la frase y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Se ve clara la hipérbole, ¿verdad? Otro ejemplo más, en la canción Tú eres mi religión, de Maná, encontramos la frase Tú eres mi todo, Tú eres mi bendición. En definitiva, una exageración de lo que una persona representa para otra. Otro recurso más, la metáfora. Se entiende por metáfora el identificar un concepto real con otro imaginario que contiene un significado similar, semejanza. La frase El tiempo es oro contiene una metáfora. El tiempo, concepto real, es igual de valioso que el oro, concepto imaginario. Es perfecta para transmitir ideas o conceptos con pocas palabras y de forma indirecta. Veamos algunas canciones que contengan metáforas. Ricardo Arjona en su canción Pingüinos en la cama nos muestra una excelente metáfora con la siguiente frase. Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Nos está diciendo que una persona no muestra interés alguno por su pareja y que la relación es fría. Pingüinos, hielo... Otro ejemplo más, en la canción 1999 de Love of Lesbians aparece la frase y al subir al taxi mis palabras son vapor de cristal. En este caso, palabras es el concepto real y vapor el imaginario. Ambas se producen por el aire que exhalamos. La metonimia. Esta es la figura literaria que nos permite reemplazar un algo con el nombre de otro algo con el que guarda una estrecha relación. Me explico. Si digo voy a tomar un rioja, quiero decir que voy a beber vino de rioja. O si digo voy a ganarme el pan, quiero decir que voy a trabajar para ganar dinero. Veamos alguna canción ejemplo que contenga metonimia. En el vals del obrero del grupo escape, en su estrofa aparece la frase y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. En este caso, pan, la metonimia, significa el salario. Otro ejemplo más, en la canción 2 en la ciudad de Fito Paez aparece la siguiente frase. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. Se entiende que tomaron el contenido de las copas, claro. El polisindeton es justo lo contrario a la sindeton que te he mostrado antes. El uso reiterativo de las conjunciones para unir palabras. Como y bebo y hablo y me siento bien. Este sería un ejemplo evidente de polisindeton. El uso reiterativo de estas conjunciones puede ser algo monótono, así que te aconsejo que las uses cuidadosamente. Canciones ejemplo, en Caminando de Amaya Montero encontramos en su puente las siguientes frases. Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora porque venga lo que tenga que venir. Esta es una forma atractiva de usar polisindeton. Otro ejemplo más, en la canción La bilirrubina de Juan Luis Guerra encontramos las siguientes frases. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores. Otro ejemplo de polisindeton. La prosopopeya, o también llamada personificación, se realiza cuando se le atribuyen cualidades humanas a algo que no lo es. Un objeto, un animal, una idea. Por ejemplo, si digo, la flor me sonríe con todo su color. Estoy realizando una personificación. Atribuyo una cualidad humana, sonreír, a una flor. Veamos algún ejemplo de canción donde se usa la prosopopeya. Tu calorro, de estopa. En ella aparece la frase, y el sol se va sonrojando, porque la noche le va cayendo. Obviamente el sol no puede sonrojarse, es una personificación. Otro ejemplo más, en la canción de Fito y los Fittipaldis, Por la boca vive el pez, encontramos la frase, la pena está bailando con el llanto. Que la pena baile es una personificación, ¿no? Penúltimo recurso literario que te muestro, el retruécano. Este ocurre cuando repetimos una frase, pero con las palabras en el orden en verso al cual las hemos dicho antes. De este modo, creamos contraste y énfasis para realizar una reflexión. Fíjate, digo lo que pienso porque pienso lo que digo. ¿Se entiende, verdad? Veamos algunas canciones ejemplo donde se usa el retruécano. En Señora de cuatro décadas, de Ricardo Arjona, aparece la siguiente frase, Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años. Se entiende perfectamente el sentido de la frase. Otro ejemplo más, en los estribillos de la canción Usted, del argentino Dio Torres, encontramos esta frase, No olvide que la espero, no espere que la olvide. Un excelente retruécano. Y terminamos este breve repaso por las figuras literarias con el símil. Este se caracteriza por comparar dos conceptos usando adverbios, como, cual, tal cual. Si digo, tu pelo es dorado como el trigo. Estoy realizando un símil, una comparación. En la canción Un violinista en tu tejado, de Melendi, aparece el símil en la siguiente frase, Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Una comparativa bastante clara, ¿no? Otro ejemplo, en la canción La pared, de Shakira, aparecen las siguientes frases, Eres como una predicción de las buenas, Eres como una dosis alta en las venas. Muy descriptivas las comparativas, los símiles. Antes de terminar, déjame hacer mención acerca de la diferencia entre tres de los recursos que has visto, la metáfora, el símil y la metonimia. Los tres trabajan el concepto de la comparativa, pero desde ópticas distintas. La metáfora se refiere a la comparativa o semejanza entre conceptos o cosas usando el verbo ser. Mientras que el símil realiza una función similar pero con adverbios generalmente como la metonimia directamente reemplaza palabras para realizar la comparativa. Bueno, ahora que ya conoces unas cuantas figuras literarias y como te he dicho al principio hay muchas más, es hora de que realices dos tareas. La primera de ellas es buscar y averiguar si entre las canciones que te gustan hay alguna de estas figuras retóricas que has visto en el vídeo. La segunda es empezar o retomar tus letras pero insertando alguna de estas figuras literarias. Quizá al principio te resulte un poco forzado o directamente te cueste, pero no desistas, dale a la cabeza y encuentra esa palabra o verso que haga sentirte creativo y original. Para terminar, por aquí te dejo este par de vídeos que te ayudarán en esto de hacer canciones. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!